Por eso el desafío de poder acompañarlos en la incorporación de vida de capital, en la incorporación de tecnología, en la formación de cada uno de los operarios, en el financiamiento para dar estos pasos y también en cómo compartir los avances, los inconvenientes o las dificultades. Y creo que el sector tiene en su vínculo con sus entidades gremiales, con la actividad de FIFE, con la pertenencia de cada una de las empresas, uno de los canales importantes de la gremial empresaria para poder generar este vínculo de transmisión y de transferencia de conocimientos. Estamos empezando a hablar de desafíos importantes, estamos empezando a hablar de los problemas que nos gustan en todo caso. Que una empresa necesite insumos es una muy buena empresa. que trabajemos para ver cómo en un país que necesita dólares y divisas y tiene que administrarlos, cómo claramente las prioridades se van definiendo detrás de la generación de empleo, de la generación de valor, de valor elevado, porque eso es fundamental para una definición general del país que queremos, del desarrollo que queremos. Con un país que se equilibre poblacionalmente y se integre territorialmente. Esa integración nos mejorará la logística, nos mejorará los medios de transporte y su vinculación y ese arraigo nos generará las posibilidades de tener un equilibrio poblacional. Y a ese arraigo tenemos que llegar con la conectividad que describía Vistro. Tenemos ley en la provincia, tenemos que tener la inteligencia de recuperar el tiempo perdido. Energía en el mismo costo y conectividad. Y creo que eso no solamente le va a posibilitar a cada uno de ellos, sino a quienes en sus industrias se ha definido por el teletrabajo. Porque podrán tener también a algunos de sus trabajadores vinculados de esta manera y con la mejor calidad. Y la provincia de Santa Fe hoy, en los meses que llevamos transcurridos en el año, en un repunte importante que tienen las exportaciones nacionales que superan el 35%, la provincia de Santa Fe está superando el 50% de crecimiento de sus exportaciones. Y esto quiero saludar el esfuerzo de muchas pequeñas y medianas empresas en haber retomado su participación en el comercio exterior. Gracias. 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 Gracias.